Confirmado, la familia Petro Alcocer disfrutó de un viaje a Disney en el avión FAC 1222 de la Fuerza Aérea por el expediente. Una fotografía se ha convertido en la evidencia principal de una denuncia que comenzó a circular en la mañana en W Radio, dirigida por Julio Sánchez Cristo. Según la bitácora de los vuelos, el F1-222 de FAC, habido asignado para uso exclusivo del presidente de la república, había estado tres días viajando entre Nueva York, Virginia y Orlando, Florida. En la mañana, W Radio planteó algunas preguntas sobre este sospechoso movimiento del avión presidencial. El tema ha evolucionado rápidamente y en las redes sociales una cuenta llamada Misión Cumplida, publicó una fotografía que se convierte en la evidencia principal de este viaje, financiado con recursos públicos en el que se estaría realizando una celebración familiar de la familia Petro Alcocer. En la fotografía se puede ver a la primera dama, Verónica Alcocer, junto a su hija Antonella y otros familiares disfrutando del viaje. La misma cuenta de Twitter publicó en detalle la bitácora de los vuelos del avión presidencial. Aquí está toda la bitácora de vuelos de Gustavo Petro y Antonella Petro en Estados Unidos y su visita a Orlando Isle. Luego criticaba a Naduque por ir a Panac. Primero, Petro viaja desde La Habana el 16 de septiembre a Nueva York a las 7.06 am en el avión presidencial PAC-0001. Dos, el mismo 16 de septiembre a las 22.50 sale desde el aeropuerto de Nueva York un avión militar de la Fuerza Colombiana PAC-1222 con destino hacia Virginia, North Carolina. Tres, el día 17 de septiembre sale el mismo avión de las Fuerzas Militares de Colombia PAC-1222 con destino a Washington y Petro nocta tres días. Cuatro, el día 20 de septiembre a las 15.30 sale el mismo avión PAC-1222 hacia la ciudad de Orlando, Florida y Petro nocta hasta el día 23 de septiembre. Cinco, el 23 de septiembre a las 22.00 sale el vuelo desde Orlando al mismo PAC-1222 de la Fuerza Aérea Colombiana hacia Colombia. Seis, el 24 de septiembre llega a Bogotá nuevamente el avión F-1222 de la Fuerza Aérea.